...de Asunción, pero otros descienden desde el transporte público, vamos a estar también en la terminal de unibus, o dejan sus vehículos y parten desde Pacaraí. Y otro punto muy importante es Curuzu Peregrino. Ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Estú, escurra para reportarnos cómo se vive el ambiente en ese sitio. Jorge, buenas noches. Muchas gracias compañeros, estoy sin retorno, si me pueden ver por favor. Bueno, estamos aquí en la zona de Curuzu Peregrino, kilómetro 48, donde ya hay una fila interminable de fieles que van llegando hasta la capital serrana, hasta la capital espiritual del Paraguay. Como pueden observar, muchas personas que van llegando en familia, gente de todas las edades, que bueno, desde tempranas horas ya están previniendo, inclusive desde ciudades como Luque, desde Itahuaca, Piatá y muchas otras ciudades aledañas. Aquí están ya los puestos, por ejemplo, de salud, están también los puestos de la patrulla caminera, la Policía Nacional que está trabajando arduamente también para brindar la mayor seguridad posible para los transeúntes. Relampaguea a esta hora ya de la noche, aparentemente se viene una tormenta, ojalá que no, ya que a partir de tempranas horas se estaba pronosticando la lluvia, pero afortunadamente esto no se ha hecho posible, no se ha hecho sentir durante el transcurso del día. Van llegando muchas personas, vamos también a hablar un poquito con los peregrinantes que van llegando justamente aquí. Si me acompañan los compañeros, vamos a tratar de ver, inclusive aquí está la clínica del pie, inclusive, donde se realizan masajes para los que van llegando, que tienen callos, los que tienen dolores en las piernas, justamente con estudiantes de fisioterapia. Y bueno, una cantidad impresionante ya, desde que empezó a partir de las 6 de la tarde, esta fila interminable de personas que van llegando hasta el Cruz Peregrino, rumbo hasta la Basílica de Cácupe. Vamos a hablar aquí con las personas que van llegando justamente. Buenas noches señora, ¿de dónde viene? De Luque. De Luque. ¿Con quién viene? ¿Con la familia? Con la familia. Bueno, vamos a hablar con más personas. Aquí como pueden ver, la fila no termina, es impresionante la cantidad. ¿De dónde viene usted señora? De Limpio. De Limpio, gente que viene de Luque. ¿De dónde viene? De Cácupe. Aguante Luque, aguante Luque. Gente de Luque que viene también. Doña, ¿de dónde viene usted? De Asunción. De Asunción, ¿viene a pagar una promesa a la Virgen de Cácupe? Sí, vengo a pagarle, a darle las gracias por la salud, por la vida y por todo nuestro país, que necesita mucha oración. ¿Siempre suele venir o es la primera vez? Todo el año. Todos los años. Tengo 57 años y casi los 57 años que estoy viniendo. De muy joven. De muy joven. Exactamente. Y bueno, muchas gracias y feliz retorno nuevamente a su hogar. ¿Dónde viene usted? De Luque. De Luque. Gente de Luque. Villeta, Villeta. Gente de Villeta también. De Salganenzo. ¿Dónde viene? Capiatá. Capiatá, gente de Capiatá, de Villeta. 19. ¿No? Carmen Peña. Carmen Peña, inclusive. Y bueno, la fila es impresionante. Y se siente sinceramente el fervor del pueblo paraguayo que va llegando hasta la zona de Caacupé. Para, por sobre todas las cosas, pagar su promesa a la Virgen de Caacupé. Y bueno, está la imagen, señoras y señores. Como pueden ver, el monumento que recibe a los peregrinantes aquí en el kilómetro 48. Es igual a la que se encuentra en el kilómetro 55. La Cruz Peregrina y la Cruz Campesina, como bien se lo denomina, que fue ya inaugurada en 1988 ante la llegada de Juan Pablo II a nuestro país. Jorge, muchas gracias.